Anteriormente transitar por este sector era incómodo para la comunidad, pues la calle estaba llena de charcos y barro. Ahora, con la intervención de la Alcaldía Municipal, se espera que mejore notoriamente. Porque gracias a esta administración, hoy la comunidad del barrio San Rafael, aquí en la Carrera 13, podemos decir que tantos años que tenemos de estar en la lucha porque nos arreglaran la calle, hoy podemos decir el sueño se nos ha cumplido. Alberto Muñoz tiene 25 años de vivir en el barrio San Rafael. Hoy ve con alegría las obras de pavimentación que se adelantan en su calle, lo que embellecerá el lugar y permitirá que la comunidad viva mejor. Muy bueno, porque antes era puro barro, después ya era balastro y ya llegamos al cemento. Va en progreso el barrio. La comunidad espera que en los próximos días la calle sea inaugurada y contar con la presencia del alcalde municipal.